Los hechos de la República Nacional de la Unidad Móvil Los hechos de la República Nacional de la Unidad Móvil Los hechos de la República Nacional de la Unidad Móvil Porque no se puede hacer un retroceso frente al avance que hemos tenido las mujeres A la conquista de la paridad Por tanto nosotros vamos a hacer ese ejercicio Entre otras cosas nosotros queremos denunciar a la opinión pública Que también el MAS ha impuesto el voto secreto El voto secreto significa que no quieren hacer las cosas de frente Que hay que ocultarle a los paseños No le estamos devolviendo la confianza a los paseños con esta actitud Las bancadas minoritarias hemos hecho nuestro voto nominal Tal cual hemos establecido en coherencia En coherencia a los más votados Los que tenían la mejor cualificación Y respetando la paridad y alternancia ¿Qué quiere decir esto asambleísta? ¿Cuántas mujeres se habría elegido en todo caso de estos 12 postulantes? Solamente 5 5 por favorecer a intereses de ellos como bancada mayoritaria Se ha desplazado a quienes han tenido mayor cualificación Incluso en los varones Hay un caso que tenía una buena cualificación Y resulta que lo han desplazado por alguien que tenía menor cualificación ¿Estas personas serían afines del movimiento socialismo? ¿Asambleísta? Sin duda las acciones que ha realizado el movimiento socialismo Hace pensar que una vez más Tienen el afán de copar los tribunales electorales departamentales Con gente que les responda a ellos ¿De qué personas tal vez podemos hablar a San Luis Agri Estos 12 postulantes? No, nosotros vamos a hacer una revisión de cada uno de ellos Se ha deslectinizado el trabajo de 17 días Donde nosotros hemos sido vigilantes de que este proceso sea el más transparente Y lamentablemente en esta etapa final Es cuando el MAS aplica su aplanador Escuchabas Alfredo, si tienes alguna duda o consulta de estudios Bueno, a ver, ¿esta elección fue por dos tercios o por simple mayoría, Rocío? Por favor, asambleísta, ¿esta elección cómo se llevó a cabo? ¿Fue por dos tercios o simple mayoría? Sí, se han aplicado los dos tercios Para cada postulante ha ingresado a la votación Nosotros consideramos que el voto secreto que han aplicado Tenía una finalidad Sabemos que el operador político es César Cocarico Uno de los postulantes era su primo Y, por supuesto, en la votación hubo votos para ese personaje Pero sí, no salió elegido Entonces, creemos que quisieron de alguna manera no transparentar su voto por esa razón ¿Y él tenía meritocracia? Estaba raspando, estaba raspando Le han hecho el favor incluso Los hechos Unidad móvil Unidad móvil Unidad móvil Gracias. Gracias. Gracias.